A prepararse región, estamos a tiempo Este verano, la pasaremos mejor Ya no más dengue, ni chikungunya Adiós salsita, no más en nuestra región Estamos listos, juntos podemos Este verano, el gore y la población En prevención, todos unidos Nos ponemos de verano para comenzar con las acciones de prevención contra el Zika Dengue y chikungunya Estamos a tiempo para trabajar con la salud de nuestra región Todos unidos por la salud